Este próximo sábado 31 de diciembre tendrá lugar la tradicional carrera San Silvestre que contará con participantes de todas las edades y que llenará las calles de Arnedo para despedir el año haciendo deporte. Organizada por el Club de Correr Candevico con la colaboración de la Escuela de Atletismo Laguna Sport y el Ayuntamiento, el que lo desee se puede apuntar como novedad desde la página web del Ayuntamiento de Arnedo, tal y como señaló José María Moreno, representante del Club de Correr Candevico y de la Escuela de Atletismo Laguna Sport. Y como novedad este año, pues en colaboración con el Ayuntamiento hemos puesto o hemos organizado las inscripciones a través de la web del Ayuntamiento para agilizar también el trabajo que se junta ese día. No esperar todos a última hora apuntarnos. Entonces, este año la inscripción se puede realizar, aunque también vamos a estar en el hall del Ayuntamiento por la mañana y por la tarde, pero se puede realizar a través de la web del Ayuntamiento. Es arnedo.com en el apartado Conecta. Entonces, ahí se pueden apuntar los que lo deseen para agilizar los trámites y no todos juntarnos a última hora y luego venir a recoger el dorsal nada más. Además, el mismo día de la carrera también se podrán realizar las inscripciones en el vestíbulo del Ayuntamiento, como es habitual, de 11 a 1 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde. Este año la carrera volverá a ser solidaria y tanto los que se apunten por Internet como en persona podrán dejar un kilo de alimentos de manera voluntaria en colaboración con Cruz Roja. Este año también quiero hacer hincapié que la inscripción, bueno, es voluntaria, pero hemos puesto, como el año pasado y creo que ya van dos o tres años, queremos colaborar con Cáritas en la donación de alimentos y en la recogida de alimentos. Entonces, invitamos a que todos los participantes colaboren con la inscripción con un kilo de alimentos, alimentos que no sean perecederos, que Cruz Roja estará recogiéndolos en el hall del Ayuntamiento y lo que recojamos, pues ella distribuirá luego los alimentos como lo hace todos los años. En lo referente al desarrollo de la carrera, ésta será similar a otros años y desde las 5 de la tarde se pondrá en marcha. Los encargados de dar inicio a esta prueba popular serán los prebenjamines, que correrán 250 metros, posteriormente los benjamines correrán 500 metros, mientras que los alevines correrán 1.100 metros y los infantiles 1.500, mientras que cadetes, juveniles, serios y veteranos saldrán juntos. Y en la carrera absoluta, los cadetes junior y los senior y los veteranos salen juntos, pero los cadetes dan una vuelta menos, hacen 2.200 metros y todos los demás hacen 3.500, es el mismo recorrido y la misma distancia que el año pasado. Son tres vueltas al circuito y la entrada en meta, y los cadetes más jóvenes solo dan dos vueltas. Y premios, pues tenemos trofeos para los tres primeros de todas las categorías, desde prebenjamines hasta veteranos. La carrera se disputará, como siempre, en la zona de la Puerta Munillo y los mayores tendrán que recorrer la zona de la carrera para bajar por la Constitución hasta llegar a la meta en la calle Juan Carlos I. En cuanto a los premios, José María Moreno también recalcó que, como novedad, se sortearán regalos entre todos los inscritos de una forma ágil. Decir también que este año había una categoría que se daba un premio a una cuadrilla y tal, y bueno, y este año pues vamos a hacer, con los obsequios que recojamos de algunas empresas, pues haremos unos sorteos para que participen todos los corredores, hayan llegado los primeros o hayan llegado los últimos. No solamente que haya trofeos y regalos para los primeros, sino haremos cuatro sorteos, una cosa rápida, que no queremos que se largue, pero bueno, los obsequios que nos dan las empresas, pues también queremos repartirlos. De esta manera, tanto el concejal de deportes, José María Gil, presente también en la rueda de prensa, como José María Moreno, destacaron que esta carrera es más una fiesta que una competición. Por eso mucha gente se anima a participar. Muestra de ello son los 400 participantes del año pasado, y esperan que este año la gente se anime de nuevo y pasen una tarde muy agradable haciendo deporte. Gracias.